Ya estamos de vuelta, ahora sí vamos a establecer conexión con el concejal del medio rural, Iván Alonso. No queremos perder ningún minuto para seguir hablando de los seis incendios ahora mismo que asolan la comarca del Bierzo. Iván, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, por decir algo. Exactamente, tras un fin de semana intenso de trabajo, continúa esta labor tan exhaustiva para paliar los incendios, seis incendios. Tres de ellos todavía continúan activos, más este último desde las seis de la tarde de ayer. Una situación triste, una situación desoladora para la comarca. Sí, la verdad es que ya en mi ámbito de competencia es el Ayuntamiento de Ponferrada, pero bueno, seguimos también con mucha preocupación otros incendios que ha habido en este caso, en el Ayuntamiento de Villafranca, en Fuente de Oliva, en Balboa. Bueno, la verdad es que ahora, ayer, de manera fortuita, a causa de un rayo con esta tormenta que levantó un bien o imposible, pues ha llevado a esta situación otra vez en la Tebeda Berciana, en este caso, entre San Adrián y Montes de Baldueza, en la mítica aquiana, pues nuestra montaña, por así decirlo, emblemática, pues se ha visto sacudida por este incendio que, bueno, pues la verdad que nos llena a todos de profunda tristeza por todo el patrimonio que se está perdiendo. Los vecinos, además, de San Adrián, que estaban precisamente, bueno, pues festejando otra vez después de la pandemia sus fiestas, pues hoy mismo, por precaución y por el tema del humo, sobre todo, pues han visto desalojados de sus casas, pues con la preocupación lógica de ver qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas, en los próximos días, porque esto, desgraciadamente, con estas temperaturas y con este viento tan endiablado que se ha levantado, pues es muy difícil de que se termine de extinguir hoy, desde luego. Desde luego que sí, es una situación ahora mismo en la que todavía no se confía que en los próximos días esto llegue a su fin. Aquí, desde Ponferrada, podemos notar, ¿no?, desde el olor a fuego, el olor a humo, incluso, pues podemos ver partículas, ceniza en la calle. Sí, como ocurrió ya con el tristemente conocido del incendio de la Tebaida, que se originó entre Bouzas y San Cristóbal del 2017, pues es un incendio que tiene una repercusión mediática importante, porque lo está viendo arder medio vierzo y prácticamente la ciudad de Ponferrada al completo. Y lo que tiene que hacer esto es llevarnos a una concienciación mayor. Yo no me canso de repetirlo, voy a aprovechar otra vez la oportunidad que me dais a través de este medio de comunicación para volver a repetir que sí, hoy por la mañana pedimos más medios y estamos agradecidos que al final llegaran hasta seis bulldozers, tres helicópteros, motobombas y que esté la gente literalmente jugándose la vida para apagar este incendio, para preservar nuestro patrimonio y para que no... Vuelvo otra vez a repetir lo que los incendios se apagaron en el invierno. Que se necesita de manera continua unas brigadas, en este caso, yo ya lo decía, dentro de la competencia del Ayuntamiento de Ponferrada, un plan, en este caso, de empleo forestal para formar a gente que quiera trabajar en este mundo, pero que por otro lado esté de manera permanente en toda la Tebaida Berciana, en todos nuestros montes, en este caso del Ayuntamiento de Ponferrada. Y creo que el Ayuntamiento de Ponferrada tiene además recursos para poder plantearlo a la Junta de Castileón y poder tener este plan de empleo. Que no quiere decir que vayas a solucionar este tema, si te cae un rayo, además con este viento tan endiablado, de lo que fue la tormenta que se levantó ayer. Pero sí, desde luego, puedes seguir poniendo las condiciones para que luego las labores de extinción, en primer lugar, sean mucho más fáciles y, en segundo lugar, para que el monte no esté tan preparado para arder. En San Adrián estaba, desgraciadamente, muy preparado para arder. Las condiciones no ayudan. En San Adrián, efectivamente, nos parece muy interesante esa opción para poder dar empleo a muchas personas que ahora mismo, es verdad, que se necesitan muchos más operativos. Esto es un trabajo de 365 días. Sin embargo, está claro que la máxima alerta siempre se desarrolla en el verano. Bueno, es verdad que hay que trabajar durante todo el año, pero a lo mejor no hay que hacer los desbroces de verano. Mejor hay que hacer los desbroces precisamente a lo largo del otoño y a lo largo del invierno y en el verano estar absolutamente vigilantes cuando, a partir del 1 de julio, entran esos dos o tres meses de prohibición por riesgo severo de incendio. Pero esas brigadas las puedes tener destacadas, cerca, porque a lo mejor una actuación rápida. No digo a lo mejor en este momento que la zona era completamente inaccesible, ese rayo que cayó cerca de la Quiana. Pero en otras circunstancias sí que puedes tener las brigadas, bueno, pues con las pistas, los caminos, mucho más accesibles, sin una continuidad de masa forestal tan grande que parece que se está preparando precisamente para arder. Y decía hoy Alfonso Fernández Manso, que es un estudioso, un profesor, una eminencia que tenemos aquí en el campus de Ponferrada, en Forestales, que hay tres palabras mágicas para evitar los incendios, porque ya luego extinguirlos es muy complicado y encima hay vidas en juego. Y esas tres palabras mágicas son gestión, gestión y gestión. Y eso es lo que queremos, planes de gestión forestal para todos nuestros montes y principalmente a los que yo tengo la competencia como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada, pero ya digo, para todo el vierzo también, los de la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada, todo el paisaje de la Tebaida Berciana y del bien de interés cultural de los barrios de Salas y de los concludos, que están en riesgo de que año sí año no puedan ocurrir estas situaciones. Efectivamente. Iván Alonso, muchísimas gracias por esta información de última hora. Volveremos a contactar esta semana, veremos la evolución y ojalá, afortunadamente, el fuego remita y podamos tener mejores noticias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo solo para terminar, mandar un abrazo muy fuerte a los sufridos habitantes de la Tebaida, de San Adrián y de Montes, que estamos con ellos, que pondremos de nuestra parte para volver a la situación inicial y desde el momento a todas las brigadas que se juegan la vida en estos momentos tan duros, con 40 grados, muchas veces con horas y horas acumuladas, sin dormir y con medios que por fin hoy han llegado. Sí, es un trabajo exhaustivo y reconocer la labor de todos los que están trabajando ahora mismo. ¡Gracias!